Vamos a empezar la campaña CERG ahora. Ya que estamos, yo que sé, vamos a empezar la campaña CERG. Se viene. Campaña CERG, supermente. Los enjambres han aprestado la escasa resistencia humana y devastado 9 de los 13 mundos de los Terran. Poco después de la caída del capitulo de Tarsonis, la flota principal Protoss abandonó el sector Terran. Ahora en Tarsonis siguen luchando para eliminar las fuerzas restantes de Protoss. O sea, los CERG han destruido 9 de los 13 mundos de la confederación. Yo creía que no iba, o sea, que con los CIE emisores no estaban... Pero bueno, entre las ruinas, capitulo confederado de Tarsonis. Pero esta debía ser la campaña CERG. Y lo es. Claro, en Tarsonis. A ver. La supermente. Me mola ser un CERG. Me mola el nombre. Pero tu objetivo es solo... Aunque ellos llevan mi voluntad a innumerables crías, tú solo tienes la confianza confiada a tu cuidado. Porque he encontrado una criatura que podría convertirse en la mejor de mis agentes. Y esta ya reside dentro de su Cisálida protectora, esperando su renacimiento en el enjambre. Tienes cuidar de la Cisálida y asegurarte de que la criatura que hay dentro de ella no sufre ningún daño. Vete ahora y cuida de mi pueblo. Ok, así que esta es la supermente CERG. Será el dirigente de todos los CERG. Y nosotros somos un Cerebrado. Siempre me gustó mucho ese nombre. En plan... Hola, Cerebrado. Me podrían llamar así. De hecho, en vez de Vendetta Vic, me voy a cambiar el nombre a Cerebrado. Es que me mola un huevo. En plan, Cerebrado. Está todo guapo. Es como que tiene Cerebro, pero... Que es obvio, pero... Es como... Cerebro... Está todo guapo, no sé. Objetivos. Crear una reserva de producción, crear una guarida de hidralisco y proteger la Cisálida. Nos han comentado que los otros Cerebrados tienen muchas crías a su cargo. Pero yo solo tengo una y la tengo que proteger. O sea, he sido creado solo para... Para proteger una sola cría. Dagoth. Otro Cerebrado. Momentáneamente las larvas que son utilizadas a su vez para crear guerreros y demás seguidores. Hacer larvas... La tecla para hacer los zánganos está muy lejos. Tengo unos cuantos zerlings. ¿Qué tengo? Un superamo. Esto se transformaba en defensa estática. O sea, la primera vez es una... Los superamos controlan a tus seguidores. A medida que aumentas tus fuerzas, deberás criar más superamos para controlarlos. Tienes bastantes minerales. Selecciona a una larva y transformarla en un superamo. Ah, no quiero hacer caso al Dagoth. Ah, bueno. Claro. Sí, tengo que hacer caso al Dagoth porque estoy supli-block. Vale. Ah... Ah, no. Con... Coño. Ah... Joder, estoy flipar. Con la S. Hacer SO está súper lejos en el teclado. SO para hacer... Está súper, súper lejos. Súper puto lejos. Aquí está la crisálida. He sido creado únicamente para defender... Esta crisálida. O sea, lo que hay aquí dentro es mi única misión. Para la que fui creada. Por lo visto. Vale, ya hemos hecho superamos. Vamos a hacer una cosa porque las voces no se oyen casi. Ah... Ahora. Ahora sería mucho mejor. Nunca utilices tu último zángano para construir un edificio. Porque no podría sacar más minerales. Estoy confundiendo todo el rato si estoy sacando superamo. Ah... Vale. Tenía que sacar una reserva de producción. Una guarida de hidralisco. Y... Ah... Defender la crisálida. Me han dado unos cuantos terlings. Y un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. No me digas que se seleccionan las larvas de un hermano. O sea, es que no estoy teniendo mucha larva tampoco. Vale. Pues esto está defendido. Vamos a hacer un poco el scout. Vamos a ver a qué me enfrento. Supongo que serán protos y... O terran o... O no sé, cabrón. Ahora, ordénale a tu zándaro que se convierta en una piscina de reproducción. Esto es con la... Y habrás dado cuenta que las estructuras solo se pueden implantar sobre la biomateria. Exactamente. Solo podemos construir en el... La cosa morada esta. Entonces, los tanganos mutan y se transforman en los edificios. Está todo guapo como se crean los edificios en... En Sparkard. Los de los Terps. Están ahí palpitando y transformándose, mutando y luego se... Se vuelve en el edificio. Está muy guapo. Vale, sé que se selecciona toda la larva de golpe aquí. Aquí podríamos hacer, cuando tengamos la cámara de evolución... O una colonia hundida que saca una espina que... Que pega a todos los enemigos terrestres. O una colonia esporas que pega a los enemigos aéreos. Vale, aquí ya podemos ir sacando gas. Tenemos que hacer una cualidad del hidralisco. Así que vamos a ir. Sacando un poco. Y colonia hundida, por ejemplo. Vale, a ver. Vamos a buscar otro Overlord. Esto es solo la misión tutorial. Así que no debería ser para tanto. Ojo, o sea, es otro Cerebro. Yo también soy un celebrado de la Super Meme. He localizado una pequeña banda de Terrans que podrían amenazar a la Grisálida y a la Colmeme. No puedes permitirles que salgan vivos de aquí. Vale, nuevo objetivo. Destruir el campamento terreno. Vale, ya tenemos un nuevo objetivo. Vamos a... Evolucionar... Objetivo de la misión. Proteger la Grisálida. Destruir el campamento terreno. Eso se ha añadido. Eso no estaba al principio. Crear guarida de hidralisco. Así que sí que vamos a tener que pelear. Yo digo, bueno, esto va a ser solo un tutorial. Pero no. Hay que pelear. Hay que pelear, hay que pelear. Así que vamos a hacerlo. Esto es la optimización metabólica que es la velocidad de los Zerlings. Debería hacer otra Macro Fatch para tener más larva. Es B-C. Ok. Vamos a hacer más criaderos para tener más larva. Y también mutaremos... No me deja mutarlo. Evolucionar, enterrarse... Vale, me puedo enterrar. Vale. Ya puedo hacer Zerlings. Gracias a que tengo la... La reserva producción. No va a suceder tampoco. Vale. De cada uno de Zerlings salen dos Zerlings. Así que... No es tan malo como para el Zerling. Porque si saliera solo un Zerling... Un Zerling por 50 de mineral sería cariño. Ojo. Tiene que estar. No tenemos buen número de Zerlings ahí. Se sigue haciendo más Zerlings. Estamos haciendo otro criadero para tener más larva. Y necesitábamos guarida de... Del hidralisco. La puedo construir yo creo ya. Esto es con... ¿Qué botones? Con la B y con la G. A ver si me los aprendo. Por ahí hay hidraliscos. Vamos a seguir haciendo Zerlings. Y supongo que... Vale. Ahí tengo ya disponible un poquito más de larva. Vamos a seguir haciendo Zerlings. Voy a enviar un Floodling y... Y vamos a ver cómo sale. ¿No? Supongo que me lo matarán todo. Pero a... Ya que sé. Vamos a ver. Vamos a probar un poco. Vamos a enviar a todos los Zerlings que van saliendo. No quería hacer otro. Vale. Tienen también espectros. Vamos a... Vamos a guardar. Ya puedo hacer vibras. Con eso me podría defender de los espectros. Me gustaría expandirme en algún momento. También. Voy a hacer a... Había un edificio que era para sacar las mejoras. Que es... Esto. Cámara de evolución. Creo que esto era para sacar las mejoras. Si me equivoco. Vale. Tenemos la Macrofax. Vamos a usar la larva de la macro. Vamos a usar la larva. Vamos a usar la macro. Lo que no sé es... Bueno. Los superamos son detectores. Siempre me puedo llevar un superamo. Y... Algunas hidras y así mato a los... A los espectros. Porque los superamos son detectores. Las hidras son con la H. Son unas teclas muy raras. Estoy... Evolucionando lentejas. Me da muy poca larva. Voy a tener que hacer otra macrohats. Y como me equivoco. Si pulso doble S. Estoy sacando un montón de superamos. Cuando no quiero sacar tanto de superamo. Vale. Vamos a ponerle comando seguido a esto. Y esto en control 5. Voy a seguir moviendo. Vale. Action. Action. ¿Quién está siendo atacado? No me acuerdas. Ah, vale. No, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me mata la que salió a tu. No sabía que habían pasado de largo. Me ha dado a destruir la... Lo que tengo en la reglas. Hifas de puta. Como salen en comando follow al superamo. Habían pasado de largo. Vale. Action. Action. Necesito más mirarles y... Y sacar alguna otra macrohats. Porque... Ah... Esto es una mierda. No... No me dan casi larga. A ver. Velocidad de movimiento de la hidra. Y... Aumentar el alcance de la hidra. Vamos a aumentar primero el alcance. Y luego la velocidad de movimiento. Necesito... Ojo. Que se me ha salido el juego. Necesito... Ah... A ver. Esto aquí. Punto de reunión aquí. Punto de reunión aquí. Cerling. A ver. La cámara de evolución. Sí. Estas son las mejoras. Cuerpo a cuerpo. Caparazón. Y a distancia. Vamos a mejorar el cuerpo a cuerpo. Ah... Debería sacar otra cámara de evolución. Pero no tengo tanto income. Para cebarlo todo. Ah... Vamos a aumentar el alcance de las hidras. Cuanto pueda. Ahí está. Necesitaría expandirme a algún sitio. Vale. Vamos a enviar un ataque con las hidras y con los Cerlings que tengo ahora mismo. Esto va a ser control 5 y esto control 6. Vamos a enviar primero a las hidras que son patrentas. La mejora de Arran está llegando. Necesito enviar a un Super Amo con este ejército que siga las hidras para así destruir a los conductores. Justale. Lo sea. Vamos a ver. Vamos a ver. marines desde otro lado, si dejo de masa de proteger la base me pueden joder. Necesito superamos, eso suena... no se vuelve ni misiles tío. Vale pues empieza el floodlink, empieza el floodlink Vale, ya estoy subiendo la velocidad. Vamos a seguir usando la larva y a seguir enviando las formas. Joder, está matando un break ahí a mi gente. Si era solo esa base, ha sido demasiado poco. Tiene que ser algo más. Tiene que haber algo más. El enemigo tiene que tener alguna otra base, si no es demasiado fácil. Aunque es la primera misión que confía, pero se supone que ya estamos con el E-Left y bajo el juego. Debería haber algo más. Vale, mi ataque terrestre, físico está por acabar. Debo guardar 150 de mineral ahora. Vale, está claro que le tendrían que quedar más cositas. Evolución completada, vamos a mejorar el caparzón. ¿Qué me falta? No, ya nada. Está, dejamos el caparzón. Ya que hemos las ideas completamente mejoradas, vamos a seguir enviando a nuestra gente. Joder, tienen otra base aquí. Y aquí adiós. Tienen otra puta base aquí. No sé cómo no la he visto antes. Vamos a terminar de investigar esto por si acaso. Aquí me podría expandir. Ya, esto está vacío. Bueno, salvo por el Murcia algo de fuego, por el Hellbar. Salvo por aquí. Enhorabuena, has vencido. Solo quedaba la base de abajo. Así que, misión tutorial de los Terran. Actualmente había que hacer mucho más que la de los Terran, porque la de los Terran no sabíamos nada acerca del juego, entre comillas. Y aquí solo teníamos que adaptarnos a la nueva raza, pero Victoria... Hostia, que lo tiro todo. Victoria no ha estado mal la primera misión con los Terran, una raza que funciona completamente diferente a los Terran. Así que estaremos viendo más, estaremos viendo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!